Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, PAREP, Frente 28, José María Córdoba, comunicado a la opinión pública. Fraterno y bolivariano saludo a todos los habitantes de los departamentos de Casanare, Boyacá y Cundinamarca, a los líderes sociales y a sus distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, a comunidades indígenas, alcaldes, concejales y demás autoridades locales, a los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y demás organizaciones revolucionarias, a la comunidad en general, reiteramos nuestro compromiso con las comunidades de combatir la miseria. Primero, informamos a los familiares de los ingenieros André Hasledi Triana Pelayo y John Steven Bello Mojica, ingenieros de la empresa KMA Construcciones, que fueron retenidos el día anterior. Lamentamos que tengamos que llegar hasta esta situación tan lamentable por falta de compromiso de la empresa KMA e INDIAS con el contrato de pavimentación de la Ruta de los Libertadores. Ya que les han incumplido a las comunidades en general, en generación de empleo, los invitamos a que le den la participación a la comunidad para generar la reactivación económica que necesita la región. Segundo, le informamos a todos los contratistas e ingenieros residentes o encargados de obra, que una vez sean notificados y hagan caso omiso a el diálogo, serán retenidos hasta nueva orden. Segundo, como los contratistas deben pagar unas coimas a los políticos corruptos para que los contratos sean adjudicados y les firmen las actas de inicio, de igual manera tendrán que pagarles a los transportadores mil pesos metro kilómetro y no dejaremos abrir nuevos polígonos de explotación de materiales para la construcción de obras. Invitamos al gremio de los triturados que se sienten y definan una sola tabla de precios acordes a dichas obras. A los diferentes sectores deberán sentarse y llegar a algunos acuerdos para que la reactivación económica en el desarrollo de la región.